No tenía muy claro si iba a hacer bachillerato o iba a hacer grado, pero decidí hacer bachillerato porque luego iba a tener la opción de decidir si iba a hacer universidad o iba a hacer grado. Elegí bachillerato de humanidades, más que nada porque las matemáticas fueron un gran problema para mí, tanto en secundaria como en todo, pero en general muy bien, una buena experiencia. Es verdad que segundo bachillerato fue muy difícil, pero yo creo que si uno de verdad quiere, pues sí se lo saca. Y es verdad que no hay que dejarse llevar por los comentarios de los demás porque yo sí que he conocido gente que me decía uy, bachillerato es muy difícil, no entre, yo me salí o yo me tal, pero si de verdad quiere, tienes que intentarlo y intentarlo en tu carne en vez de seguir la experiencia de los demás porque yo he podido hacer segundo y primero de bachillerato perfectamente, sin ningún problema, es verdad que es difícil, pero si se estudia, se es.